Bueno, hemos hablado de esto durante la mañana. Distintos colegios emblemáticos de Santiago han sido tomados por sus alumnos. Con esto buscan que se escuchen sus demandas que, según ellos, no han sido resueltas. Vamos a tomar contacto con Fabián Corbalan, que tiene más detalles. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. En sí, como tú señalabas, la agenda universitaria y estudiantil de los secundarios se ha tomado la pauta estos últimos días a nivel nacional nuevamente. Bajo ese sentido han habido manifestaciones que han dejado bastantes daños a la propiedad pública y hemos visto tomas en distintos establecimientos de los secundarios y esta vez también se sumó la Universidad de Chile con la toma de la sede central de esta casa de estudios. Al respecto, el vocero de gobierno, Andrés Chatwit, pidió a la concertación que se hicieran en parte y que tomaran una posición definitiva con respecto a estas tomas. Vamos a escuchar lo que dijo el vocero de gobierno. Y quisiera, con el mayor de los respetos, pedirle un pronunciamiento a la concertación. En primer lugar, si ellos están o no por respetar la libertad del derecho a la educación. En segundo lugar, si ellos están o no por condenar todo acto de violencia y hacer respetar las normas de la convivencia democrática. Y en tercer lugar, si ellos están o no por respetar el derecho de las demás personas a poder estudiar y desarrollar su vida educacional en paz y con tranquilidad. Ahí pasaban las declaraciones del vocero de gobierno, Andrés Chatwit, en la cual emplazaba la concertación a tomar una posición en concreta con respecto a la toma de los establecimientos y el conflicto educacional que hoy en día se toma pauta nuevamente. Para conversar sobre eso y preguntar cuál va a ser la posición definitiva de la concertación, estamos con alguien que le llega por partida doble todos estos movimientos porque es la candidata alcaldesa por Santiago. Estamos junto a Carolina Toá. Buenos días, Carolina. Gracias por estar con nosotros esta mañana en CNN. Andrés Chatwit fue bastante concreto. Pidió con todo respeto que ustedes se definieran como coalición. ¿Cuál va a ser su posición con respecto a estos últimos conflictos estudiantiles, específicamente a la toma de los establecimientos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo puedo hablar como candidata alcaldesa por Santiago. La postura que tengo y que he planteado insistentemente es que los conflictos estudiantiles no se resuelven ni hoy ni nunca a palos. La historia nos ha mostrado que cuando hay una movilización que tiene detrás una demanda que es sentida, la autoridad tiene que darle respuesta a esa demanda. Y si no le da respuesta a este conflicto, se va a reeditar en mil formas una y otra vez. Yo condeno y he condenado una y otra vez los actos de violencia, pero entiendo que aquí la autoridad no se puede poner al mismo nivel que los estudiantes. No puede decir, elijan ustedes entre las tomas o los desalojos. Porque la opción que tiene que tomar el país es preguntarse por qué estudiantes que son además menores de edad, año tras año vuelven a emprender una movilización y vuelve a replantearse este conflicto. ¿No será que hay un problema de fondo con nuestro sistema educacional? ¿No será que hay que hacer una reforma que está pendiente en el país? Y esa es la manera de evitar que siga habiendo estos hechos. Porque ahora en Santiago desalojaron, en Providencia desalojaron, pero ya hemos visto que este conflicto se reedita una y otra vez, porque lo que se está demandando no ha tenido respuesta. Carolina, independiente que en estos momentos usted hable como candidata a alcaldesa por Santiago, en algún momento usted fue diputada y hasta fue presidenta del Partido por la Democracia, o sea, un personaje importante dentro de la coalición de la concertación. En ese sentido tiene que tener más o menos una posición con respecto a cuál es el sentir de la concertación, recordando especialmente que el año pasado en el movimiento estudiantil, la concertación se cuadró con el movimiento estudiantil y le dio su apoyo 100%. A ver, yo puedo decir, ni siquiera la concertación, la oposición, el año pasado, logró un acuerdo inédito. Nunca habíamos tenido un acuerdo de sectores tan amplios, desde el ADC hasta el Partido Comunista, el MAS, pasando por los otros partidos de la concertación. Logramos una propuesta que se le hizo al gobierno, y que estuvo en manos del gobierno tomar, y no lo quiso hacer, que incluía propuestas en el ámbito de la educación superior, del financiamiento, de la educación pública, de la educación escolar, de la desmunicipalización, los temas del financiamiento compartido, los temas del lucro, y no hubo acuerdo el año pasado para emprender esa reforma. Más aún, producto de todas las movilizaciones y de también la presión política que hizo la oposición, el gobierno aceptó presentar un proyecto de desmunicipalización, que finalmente presentó el año pasado, que es un proyecto que lo que hace en definitiva es desmembrar la educación pública en cuatro modalidades distintas de sostenedores. O sea, en lugar de avanzar hacia lo que todos aspiramos, a lo que se está proponiendo, que es un sistema nacional de educación pública, que la fortalezca, a lo que se iba es a dividir la educación pública en distintas modalidades, con lo cual se la iba a terminar de debilitar. Acto seguido, se presenta este proyecto, lo que se llama la ley Hinspetter, que lo que hace es que acciones que ya hoy día están sancionadas, la acción es violenta, las quemas, como las que sufrieron medios de comunicación o de buses, tienen sanciones bien altas en nuestra legislación. Lo que hace la ley Hinspetter es que hace responsable a los convocantes de una marcha por los actos vandálicos que hacen grupos. Y tercero, presenta esta franquicia para la educación, que en el fondo es un subsidio a las personas de más ingresos, cuyos hijos estudian en educación pagada y cara. Bajo ese sentido, ¿ustedes estarían apoyando los medios de presión que están ejerciendo los secundarios y los universitarios? ¿Este año la concertación se cuadra con el movimiento estudiantil con respecto a las tomas? A ver, yo quiero decir, puedo hablar, creo que la concertación y los partidos de la oposición tienen sus voceros. Yo puedo hablar en la calidad que estoy hoy día y puedo decir que nosotros sentimos que esta movilización tiene una demanda justa, pero creemos que es muy complejo que se vuelva a emplear el mecanismo de las tomas este año de nuevo. Porque los establecimientos que están llevando el liderazgo en este conflicto han sufrido mucho producto de él. Han sufrido por los periodos sin clase, han sufrido porque muchos padres además sacan a sus niños. Entonces, quisiéramos encontrar otras maneras para que sea escuchada esta demanda. Pero ahí la palabra la tiene el gobierno. Porque cuando el gobierno no abre diálogo, cuando el gobierno no da opciones, es el gobierno el que fuerza la radicalización del movimiento estudiantil. O sea, aquí hay una dinámica a dos partes. El gobierno se cierra, el movimiento estudiantil se radicaliza. Si el gobierno se abriera, lo que tendríamos hoy es una mesa de trabajo para estar discutiendo un proyecto de ley. En cambio, lo que tenemos es esta situación caótica, estas escenas que yo creo que ningún chileno quiere ver de carabineros entrando a los colegios de niños, porque son niños los que están en los colegios, no son adultos, arrancando. O sea, eso no va a resolver la educación. ¿Y qué le parece la actual, las decisiones que ha tomado Pablo Salaquete en ese sentido? ¿Apoya también la amenaza que hace poder quitar las becas en caso de que estos estudiantes se sigan manifestando a través de las tomas? Absolutamente, yo creo que la estrategia en Santiago agrava el problema. Por algo en Santiago y en Providencia es donde hoy día están estas situaciones. Son los lugares donde los alcaldes han estado menos dispuestos a entender el problema que hay en el trasfondo. Amenazar con quitar beneficios sociales, que no tienen que ver con los gustos del alcalde, sino con las necesidades de la familia. Desde el primer día amenazar con tomas en lugar de buscar una solución. O sea, yo digo, ¿qué distinto sería si el alcalde de Santiago, que es de la misma tendencia del gobierno, con la autoridad que da ese cargo, estuviera hoy día planteando una salida? O sea, yo hago un llamado realmente al alcalde de Santiago, a las autoridades de gobierno, a buscar una salida, porque este conflicto no lo van a resolver con operativos policiales. Lo van a resolver escuchando el trasfondo que tiene, que es la debilidad de nuestro sistema de educación pública, que requiere una reforma de fondo. Bueno, ahí pasaban las palabras de Carolina Toá, candidata a alcaldesa por Santiago, rechazando el actuar de Pablo Salaquet en lo que ha hecho, las decisiones que ha tomado especialmente en el desalojo de los establecimientos, y en la amenaza de quitarle el beneficio de becas a los alumnos que sigan con este medio de presión. Muchas gracias, Fabián. Gracias por ese contacto. Y nos vemos más ratito. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.